Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de South Park Stick of Truth Y bueno, habíamos terminado justamente la primera parte de esto, que justo nos habíamos vuelto unos ladrones, ¿no? O sea, el, ¿cómo se llama esto? El tipo de personaje, ¿no? Se volvió, bueno, somos ladrones Bueno, tenemos acá nueva misión de Team Express, hace bloquear la primera bandera de viaje rápido Encuentro otras banderas para viajar deprisa por todo South Park Y vamos a ver esto de las habilidades, que no me acuerdo dónde está Acá está ¿Qué dice? No, 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 espera, a ver Puñalada trapera, impacta al último enemigo de una fila provocando daños graves y se realiza con éxito de un pro-sangrado En el número 2, aumenta el daño de tus ataques de puñalada trapera, ¿ok? Y este es, aumenta el daño de tus ataques de atracar Ah, esto es para una habilidad nueva que nos han dado, que es como, que les robas al enemigo Pero sinceramente sirve más la puñalada trapera, si vamos a ponerle esa Y vamos a ver qué más podemos ponerle al personaje Eso son, bueno, basura que se puede vender en realidad A consumibles, con el arco, las flechas, no tengo nada de trajes aún, ni nada Así que vamos a ver cómo nos va este mouse, este mouse desgraciado que se aparece Oh, mira Acá botaron algo Estas cositas de acá No, no nos botan nada Ah, no hay nada más, creo Por el momento A ver, vamos a ver Por supuesto Necesito, bueno Por el momento tengo 21 dólares Así que Vamos a ver Puedo comprar uno de nivel 2 ya Puede ser una cimitarra Varita relámpago no me sirve Da crisis justamente para el personaje que tengo Claro, o sea, mi personaje puede usar cualquier tipo de arma En realidad no es necesario un cuchillo exactamente Puede ser este Tiene otras 5 puntos de arma para armadura Tiene ese por 4 que se ve ahí Es justamente los cuántos golpes da el personaje Ahí dice por 4, o sea, 4 golpes puedo dar con esa arma Por ejemplo, con la cimitarra solo puedo dar 3 Esto de acá produce rayos, pero yo no soy mago Así que no me serviría en realidad ¿Qué es esto? El daño por desventaja que tengo No, voy a comprar la dagra La daguita Que cuesta ¿Cuánto cuesta? 5 dólares Y vamos a venderle La basura que tengo Porque sinceramente no No me sirve O sea, eso es solo para justamente tener dinero Puedo recuperarlo También ahí Bueno, si es que sale algo O sea, normalmente se recuperan armas Ese tipo de cosas Así que bueno, vamos a ver Consumibles Consumibles Puedo comprar Bueno, sinceramente no sirve eso Pusión de salud grande Vamos a poner Pusión curativa Y... Es casi nada más, sinceramente Partes de trajes Ah, a ver, estas cositas son interesantes Para ponerle a los trajes Que sean mucho más fuertes Pero claro Necesito el nivel que me pide Ahorita no soy nivel 6 Ah, también me he alejado un poco De la máquina Para que no se escuche tan fuerte El micrófono Espero que se me vea bien No sé seguro En cuánta distancia estoy A ver Accesorios para armas También Daño eléctrico O daño de fuego Eh, bueno Son pelucas Cositas Ah, esta es la pintura que me gusta Ya Así que bueno Voy a ponerme Las cositas que he comprado Por ejemplo Este lo voy a poner Esta pintura me encanta Que es como la Del... Ah, ¿cómo se llama? Este La película esta Del corazón Valiente Creo que se llama Si no me equivoco Me acuerdo Bueno, ya tenemos la daga Cris Obviamente hace mucho más daño De 11 a 16 No es mucho La diferencia Es un punto más Del 10 a 11 Eh, pero bueno Nos da la posibilidad De penetrar 5 puntos De armadura enemiga Así que eso Nos va a servir mucho El narco No tengo nada más Y bueno Listo Vámonos entonces Eh Acá si no me quedo Boders Ahora me va a acompañar Ahora podemos hablarle Ah, sí Se volvió Amiga mía La mamá de karma Pero antes Vamos a ir arriba Vamos a romper Todas estas cosas Y Ahora sí Botan cositas Basura Acá verdad ¿Cómo se hacía? Ah, con esto Se pueden romper objetos Cuando los marca Y a veces Botan basura Eso nos sirve muchísimo Vamos a ver Que hay acá No pasa nada Y mira todas las cosas Que tiene Carmen Tiene una Una hoz Tiene ahí No puede usar eso No sé Tiene un montón De ropa Tiene un telescopio Y bueno Si sale de los capítulos Obviamente van a saber De qué va todo ¿Qué? ¿Mariquita Pérez? ¿Y eso qué? No me acuerdo Carrito Carrito Chau carrito A la radio No, no puedo No me lo sorprendió Pues ya No mames No mames No mames Es Carmen cantando No sé qué mamás Vamos a romper Esos arrobes Vamos a ver Entrar acá En el cuarto De su mamá Creo Su mamá Tiene un montón Calzoncillos Dinero Trueno negro Pasión púrpura Libre corredor Tomás Con esos calzoncillos Mejor que quieran Vamos a romper uno más Mamá Mira todas las tonceras Que hay acá Te drogas Pegamento No me digas Que se droga Con pegamento Algo más Que se puede romper Ahí está Eso no sé qué botón Un engranaje De muelle Nada más Vámonos Vamos a entrar A su baño También en el baño Hay un montón de cositas Vamos a sacar todo Rápido Papel arrugado La ducha Que se lo aprendo Vamos a entrar acá Vamos a sacar Caio 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 Si saltifica Puedes pedir un deseo A qué más se puede romper Por acá Los cepillos No me gustaron Nada Bueno Vámonos Vámonos Rapidísimo A ver que continúe Las misiones Eso es Ah verdad Me estaba olvidando Este gameplay Caramba Déjame hablar Caio No me gustaron 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 Este gameplay Lo voy a traer Cada cierto tiempo Y cada cierto tiempo O sea No se puede ser Cada semana Digamos Ustedes dígame Cuánto tiempo Podría traerlo En realidad Pero yo estaba pensando Traerlo Cada Cada poco tiempo O sea Unas dos veces A la semana Para tener un tiempo Cronológico Sobre todo Para poder subir Y que me dé tiempo A subir los Los videos Porque no No es fácil Sinceramente Ok Ah estoy La casa de Buders Buders Realmente es Un chico muy Muy dulce No señor Stotch Espero que lo tratas Como un niño normal No No Perdón No te voy a Buders Ah Esto debe ser El nuevo niño Te facebookame De pronto Si Buders Hace algo Que debería ser Gratado Bueno Me agregaron Ahí Sus papas Buders Al Facebook Al Facebook Al Facebook Al Facebook Vamos a romper Los platos Cerámica ¿Qué más se puede romper Acá? Siempre es bueno Revisar Sobre todo Las cositas Que Botan Las casas Porque Te sirven Después Para vender Y generar Más dinero A ver ¿Qué más? El cuarto De Buders ¿Qué tiene acá? No mames Estoy lleno De piamitas Días de mantequilla ¿Qué? ¿Qué es esto? Uy no mames A ver A ver A ver Acá Ya veo La aburrida El caos ¿Por qué tiene La llave De la guardia El caos Ya me olvidé Monaco Esos nombres De los De los Chiquitos 80 0 85 ¿Y para qué Me pone ese código? 80 0 85 Eh Sinceramente No tengo idea A ver si ustedes Me pueden decir Por qué pone ese código No me acuerdo Del código Sinceramente Tarjetas No sé qué cosas A ver ¿Qué más hay acá? Llave del garaje Ahí está Juegosfera No mames Hasta que Drake y Josh Se vienen acá ¿Qué más acá hay? Joyas Creo Medallón pequeño Un montón de cositas Siempre agarramos Vamos al baño En el baño Siempre hay cositas Tintia rosa Eso es ¿Qué más? Ah Nada más Sí Vámonos Nada más Listo Ahora sí Vamos a salir Eh Vamos a ir Al garaje De 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 Para poder sacar Las cosas Que hay Eso es De De Guantes Gruy De Cos Es para Nivel 4 Aún No No soy Nivel 4 Así que Tengo que Esperar El Wizard King Dice que soy Gingero Para ser uno de los humanos Pero Paladin Butters Me deja ser Esquire En el Sly Paladins Tienen confianza Para todas las razas ¿Y por qué tiene la voz de Karma? Si nunca necesitas Tu hueso reshuedo Déjame saber Ok Bueno Acá hay un Chipokomón Escondido Tengo que dispararle Chuchu Nezumi ¿Qué tipo de los nombres? Bueno Eh ¿Qué dice? Disparo los objetivos Para hacerlos caer De lugares elevados Bueno Pues eso es lo que estaba viendo Acá mira una maleta Escondida Rompemos esto Eso es Rompemos eso No humanos Deciden Justos para el lugar De los elfos Y aquí viene Timmy Pero mami Una super carro Nomás Este Timmy Bueno El Timmy nos puede llevar A diferentes lugares Donde dice la bandera Y claro Obviamente Estamos en este punto Hay más lugares Donde se van desbloqueando Pero tenemos que ir buscándolos Y bueno Por el momento Solo tenemos desbloqueada La casa de karma Por dentro Que es Kupakip Y bueno Donde estamos ahora Así que no No voy a hacer viaje Ni nada Lo que si debo ver Lo que si debo hacer Es ver el mapa Eso es para elegir A los personajes Que después van a estar conmigo Ah que es el mapa A ver Las misiones Ni siquiera son Misiones Ni estas cosas Ajá Ah espera Mira Ahí Te dice los cofres Ah no sabía Que te decían Los cofres acá Hmm Hay un cofre cerca mío Y bueno Una misión es acá Vamos a marcarla ¿Se puede marcar? Creo que no Ah Ahí está La gente que creas Verdad Me quiere demostrar eso Bueno ahí tenemos Y ahí Obviamente Como se llama Lo que ponen en Facebook Eh chicos Hay un nuevo jugando Con nosotros Un chico nuevo Él y yo somos amigos Así que nadie se mete con él Se supone que debo donar La mayor parte de mi paga Ya que es una de las reglas Para ser paladín ¿Alguien sabe De quien se supone Que debe dársela? Tu rey exige Un sudiesmo paladín Ven a hablar conmigo Que te dé el niño nuevo Las cosas iban bien Hasta que apareciste Me las pagarás por esto Lo juro Dice Clay Muy bien Bueno hasta Clay Todavía es mi amigo No sé cómo Pero En Facebook Muy bien Vamos a las misiones Busca a Craig Busca a Token Y busca A Tweak Vamos a buscar a Craig Primero Craig está del lado izquierdo Nosotros estamos ahí Ah ok De frente entonces Dice que por acá hay un Oh 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 Enboscada Demonios Los elfos Oscuros Los elfos Estas tierras Hacen muchos peligros Tengo de ayuda Vodders Sí Te lo pasaste Al malo Respeito No pasa nada No pasa nada Ya no Tú eres mío ¡Ah! Eso... Vamos a usar Toque Sanador, es verdad que él tiene Toque Sanador Si el turno de colegas es un objeto de acción rápida, después atacar, atacar finalmente de su turno, aunque utilice el objeto de la acción rápida antes Ok, pero vamos a usar esta habilidad que tiene, este es Martillo de Tormentas, ¿crees que es para todos? Si, es justo para el martillo ¿Qué es eso? No, es el martillo, ¿verdad? Vamos a usar esto Eso es ¡Ah! ¡Ah! Demonios, sangrado Si, estoy sangrando, ya lo nalte Acá, examinar, aquí lo que te dice es más o menos, qué es lo que tienes, ¿no? O sea... Pero, no es necesario, sinceramente ahí Bueno, pues para verificar qué es lo que tienes exactamente Así que, tomamos una fusión curativa y eso supuestamente nos quita todas las torres Que es agua, supuestamente Bueno, es hora de sacarlos la mugre a todos estos chistosos Vamos a usar la daga, para matar al arquero, porque los arqueros son un maldito Toma, maldito Ya estaba uno Poder salvar Aumento de poder Nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! Muy bien, vamos entonces a hacer que se toque esa nueva habilidad de donde usar... ¡Ah! ¿Ya no puedo? ¡Ah! Ya se le acabó ¡Ah! Ya se le acabó! ¡Es mi turno, bitch! Te voy a sacar la mugre ¡Ah! 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 Es verdad que este tiene armadura, verdad ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Le di mal Le quité solo un punto ¡Ah! ¡Vamos a sacar la mugre ese! ¡Toma! Chau maguito, ahora te toca a ti Toma Listo Muchos tiras ahí totalmente Y vamos a recoger todas las cosas Seguramente me han botado varios Dejaste acá Eso es Por acá había un cofre Eso es lo que me dijo el juego ¿Dónde es el cofre? ¡Dame el cofre! No hay cofre, bueno ya Vamos a hacer esto Para noquearlos Con eso podemos atacarlos primero Pensé que había un cofre ahí Vamos a darle a este Toma Ya está, muerto el marito Ataque fuerte Toma No hay cofre No hay cofre Pero para eso yo tengo Nada, nada, nada O sea, como está con la cofre Tengo que hacerle con arco Toma ¡Echo tiras ahí! ¡Uff! Lo robamos El cofre, no hay cofre Ah mira aquí está el mago escondido Hola Me rechazó, me mandó a la friendzone Aunque bueno, era realmente para ser amigos Pero ya Vamos a ir acá, no está cerrado Bueno, esta es la casa de Jimmy Pues no puedo entrar Acá hay un caminito secreto Eso es después del juego Pero no voy a dar spoiler aún Pero para los que saben ya Mejor lo saben Ok, vamos a abrir esto Pociones Puedo abrir acá Entonces No sé de quién es la casa Hola Aquí, esto va a ir mucho más rápido si te vayas Hola ¿Estás nuevo? Hey, eso significa que no sabes nada de mí, ¿eh? Pues no Eh Corona druidica Y dinero Tengo 18 dólares por el momento Hey, tú Háblame Como no le puedo hablar Que me hables No me quiere hablar ¿Sabes qué? Muere Bueno, está cerrado esto A ver acá Ok, no hay nada Sigamos de frente La pelota Hay algo No hay nada Acá Podemos entrar A ver ¿Estás buscando a Craig? Bueno, no puede jugar Está en detención Hay algo sobre flipar el principal ¿Qué? Vamos a llegar al otro lado Primero Ok, está castigado Dice De mismo modo No podemos volver Entonces Hasta que reclutemos a los demás Sigamos buscando cositas Tal vez este capítulo O sea, buscando cositas Obviamente yo creo ¿Qué es? ¿Cómo se llama pelota? Parece que no No hay nada ahí Acá podemos entrar A ver No sé de quién es la casa No tengo idea Debe ser de esta No, no es de esta Espera, espera, espera Vamos a ir primero abajo Antes de subir Se la escoba acá Perdón Perdón, peor ¿Para qué te metes ahí? ¿Para qué se mete? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto? ¿Qué pasa? ¿Eso es? Vamos Ahora hay que subir Las gradas Y, por supuesto Puedes sentir La seguridad Nos rompemos todo acá No tenemos piedad De nada Hola 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 Star Trek Ok ¿Cuál es tu capitán? ¿Quién es tu capitán? Ok El capitán es mi Bob No puedo ir fuera Cuando no está en casa Pero la Federación Tiene una misión urgenta Para ti Un tricorder Seguido por detrás En el planeta de Haas Solo no es un tricorder Es mi iPad 2 Necesito a ti Necesito a ti Para bajar al sector Omicron Y ubicar ese dispositivo Antes de caer en manos de Klingon Creo que se cae De mi backpack A cerca de la iglesia Ok Tengo una nueva misión Que me ha dado Que es recuperar Una mochila Obviamente Dice que está Cerca a la iglesia Claro Tengo que buscarlo ¿Esto que no se puede recoger? ¿No? ¿Qué más? ¿Eso? ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? No tengo idea Ok Bueno Vamos entonces Vamos a entrar al otro cuarto No se puede Acá Al baño No hay cositas Siempre es que son importantes No hay nada No hay nada Listo Vámonos Y vamos entonces a buscar Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Porque miren Sinceramente Desde que nos hemos dedicado A buscar cosas Nada más En todo este capítulo Pero hemos visto Que uno de los que Teníamos que buscar No se podía encontrar Así que encontré Justo una banderita Para tener un checkpoint Así que lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de South Park The Silk of Truth Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao Vamos 3 de 12 banderas Ya Está bien Bueno Nos vemos Chao Sao 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 Sao